En el segundo punto de los play-offs de la B1, Círculo Policial dominó en su cancha a Atlético Chascomús y lo superó por 84 a 73. Los de Giorgetti tuvieron en Romero y John a su dupla de terminante con 47 puntos entre ambos. En la visita no alcanzaron las 31 unidades de Begueride. La serie se traslada nuevamente a la laguna para definir el segundo ascendido alado.